Lanzamos junto al tránsito del Atlántico el programa de conducción segura Atlántico Gana Mil. Esta iniciativa completamente gratis beneficia a mil conductores de motocicletas, de los casi 4 mil que se inscribieron. El año pasado iniciamos este programa pionero, beneficiando a nuestros conductores de los municipios de Santo Tomás, Sabana Grande, Palmar de Varela y Polo Nuevo. Pero fue tal el éxito de la experiencia que el programa hoy lo extendimos a los 13 municipios. Con esto lo que buscamos es facilitarle a nuestros motociclistas conseguir su licencia de conducción. Aquí se les realiza el examen médico para verificar las condiciones físicas y mentales de los futuros conductores según las normas establecidas. Así garantizamos la vida de estos motociclistas, teniendo en cuenta que por ser el actor vial más vulnerable, su índice de accidentalidad alcanza el 57%. Hay cantidad de personas que no tienen licencia pero están trabajando con sus motos y si se ayuda a que esas personas tengan su licencia, vamos a contribuir un poquito también a que las personas se desarrollen bien en su diario de vivir, obtengan una mejor vida laboral y dejen de incumplir las normas. Me interesa por si me toca hacer un mandado a otro lado, me tengo que desplazar en la moto y no tengo la licencia, por evitar que el tránsito me haga un comparendo y me quite el vehículo. Como tal soy domiciliario del municipio de Baranoa y pues gracias a Dios ya hoy estoy en trámite de la licencia para poder salir con seguridad. Es muy importante realizar este curso para poder estar capacitados y aptos para estar en las vías con el conocimiento de todas las normas y las señales de tránsito. Por vías más seguras, Atlántico gana.